El interés del gobierno en lo paranormal Hasta el gobierno de los Estados Unidos ha estado interesado en el ocultismo y lo paranormal. Según documentos del gobierno a los que se permitió el acceso en los años de 1990 durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, los Estados Unidos gastaron la enorme cantidad de 20 millones de dólares para estudiar la percepción extrasensorial y otro fenómeno de adivinación. En un esfuerzo por determinar si expertos en espionaje podían usar de alguna manera estas fuerzas del mundo paranormal en el mundo natural, se desperdiciaron los 20 millones. El ex presidente Jimmy Carter consultó una vez a un medio para hacer lo que el sistema de vigilancia satelital no podía, encontrar un avión estadounidense derribado en África. Carter recuerda la experiencia. Teníamos un avión que derribaron en la República Centroafricana, un avión de dos motores, dos motores, un avión pequeño y no lo podíamos encontrar. Entonces orientamos satélites que dan la vuelta a la Tierra cada 90 minutos de modo que volara sobre el lugar en el que pensábamos que podía estar en el que tomaran fotografías. Así que el director de la CIA, Stanfield Turner, vino y me dijo que estableció contacto con una mujer en California que decía tener habilidades sobrenaturales. Entró en trance y anotó latitudes y longitudes y enviamos nuestros satélites sobre esa latitud y longitud y ahí estaba el avión.